Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy continuamos con la sección de Inteligencia Artificial y esta vez sí voy al tema que seleccionaron los Patreons para este mes. Realmente para el mes pasado, pero voy con un poquito de atraso en los videos. Así que en los temas seleccionados por el mes, los Patreons van primero. Así que con sus disculpas o con sus excusas, aquí vienen los Patreons que hacen posible este tipo de temas en este canal. Muchas gracias por su apoyo. Vienen a continuación. Humberto On, David Garay, Patricio Dorantes, José Flores, Néstor McNaught, Alfonso Hornet, Eva García Franco, Javier Aguirre, Joaquín López, José Periago Ruiz, Marvín Jarkín, Rocio Cori, Miguel de la Rosa, Abrazagorus, Manuel Pérez, Humberto Ávila, Jorge Guerra, Carlos Speys, Leopoldo Hernández, Nveses, Luis Vargas, Alberto González, A.I., Alonso Cortina, Guillaume Padrón, Marcos, Alfonso, Leonel Virrojas, Tony Macías, Cris, Lula, Jaime Almenares, Gonzalo Alcina, Harry Won, Miguel Morales, Cris Balco, Leucipo de Mileto, Isaac Pozo, Ahmed Guardado, Alberto Rojas, Juan Arosemena, Hop Frigo, Eduard Soto, Mariano Sibila, Mario Joel, Antonio Urbina, Anónimo y Ernesto Pablo. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Este es un tema muy, pero muy complejo y muy, pero muy amplio. Así que, a diferencia de otros videos, aquí quiero dejar muy en claro la bibliografía que utilizo, los acuerdos que utilizo, los informes que utilizo y dejárselo a ustedes. Abajo en la descripción de este video van a ver los enlaces a cada uno de los elementos que voy a hablar, menos de el libro. El libro sí no tiene un enlace porque no es público, no es de acceso público, pero todos los informes están aquí abajo. Entonces, paso a explicarlo para que los conozcan y se vayan haciendo una idea. Principios sobre inteligencia artificial. Un mapeo sobre el consenso en materia de ética y derechos o leyes de basamiento hacia los principios de la inteligencia artificial del Betcan Claim Center, que es un instituto asociado a la Universidad de Harvard. El otro documento que recomiendo mucho se llama Ethical Aligned Design, o lo que es igual un diseño ético relacionado, por supuesto, a priorizar los seres humanos con los sistemas de inteligencia y autónoma, es decir, inteligencia artificial del IEEE, uno de las instituciones más importantes en materia de tecnología del mundo. El otro tiene que ver con la Comunidad Europea, pero estoy colocando ya no tanto la guía de ética en materia de inteligencia artificial, que es muy buena, sino me gustó mucho más esta, porque esto es como la lista para asegurar el funcionamiento adecuado de la inteligencia artificial, ya que esto es una especie de check-licks y es mucho más rápido y fácil de entender. Y el último documento que haré referencia en este video es el documento final del anteproyecto de recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, ahí aparece el número, que data el 7 de septiembre del año pasado, el 2020, y que lo promueve la UNESCO. A nivel latinoamericano, a nivel hispano, hay una universidad que se llama la Universidad de San Andrés en Argentina, que está haciendo unos proyectos muy buenos, voy a dejar la página y la recomiendo. Y el primer documento oficial que sacaron se llama Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe, ética, gobernanza y políticas. Para hablar de los problemas morales en materia de inteligencia artificial, hay que ver dos puntos de vista. El primer elemento que hay que ver es si la inteligencia artificial llega a ser autónoma para la toma de sus decisiones, si ella es autónoma para la responsabilidad de sus acciones. ¿Qué? Que hay que determinar si un ente que tiene decisión propia tiene a su vez responsabilidad por sí mismo. Esto no es nuevo para el derecho, para los que no conocen derecho dirán, oh, nunca hemos visto esto. Sí, lo hemos visto. Normalmente se trata con los animales. Un animal doméstico tiene decisiones que no son necesariamente llevadas, o sea, autónomas, que no son las que ha colocado su amo o su propietario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es responsable? Por ejemplo, si un perro se suelta y decide él, sin ninguna orden de su amo, ataca a una persona. ¿Quién es responsable? ¿El perro o el propietario del perro? Bingo. Esta forma de decisión, que no es nueva, esto viene desde la época del derecho romano para acá, tal vez un poco antes, se trata de implementar también acá. Así que, todos estos son elementos que responden a una visión del derecho en la cual los humanos son responsables de decisiones que deben tomar las inteligencias artificiales. A pesar que la inteligencia artificial es autónoma, no se le reconoce responsabilidad todavía. Para esto, se debe hablar de, siguiendo el modelo del centro del instituto de la Universidad de Harvard, voy a utilizar temas ISUS, es decir, temas amplios que a su vez tienen muchos peldañitos. Entonces, para, digo, según algunos acuerdos, por ejemplo, hay 30 principios morales en relación a la inteligencia artificial. Otros hablan de 8, otros hablan de 3, otros hablan de 12, otros hablan de 10. Es decir, son demasiado la cantidad de números. Así que he decidido, siguiendo la metodología de la Universidad de Harvard, colocarlo en 7 grandes bloques. Y estos 7 grandes bloques, después, tal vez en videos futuros los podamos desmenuzar un poco mejor cada uno. Pero por ahora son 7 grandes bloques. Pero antes de esto, voy a seguir. El modelo europeo, en su guía de ética de inteligencia artificial, me establece tres principios que tenemos todos que tener claro. Es decir, estos tres principios, todos los que desarrollan tecnologías autónomas en la toma de decisiones de inteligencia artificial deben de entenderlo. Uno, que todo el sistema de inteligencia artificial se desarrolla y se emplea dentro de sociedades reguladas por el derecho. ¿Qué significa esto? Oh, sorpresa, que el derecho los regula. Aunque no haya un elemento directo en materia de inteligencia artificial, las consecuencias que se tengan o la violación de derechos humanos o la comisión de delitos por medio de inteligencia artificial son ya, per se, objeto de derecho. Es decir, no es que porque no hay una regulación actual de inteligencia artificial, las empresas no tengan regulación. Toda empresa debe de moverse dentro del marco legal de un país, del país donde se desarrolla la tecnología o del país donde se usa la tecnología. Ese sería concepto. ¿Cuál de las dos? O las dos, esos ya son problemas de los países propiamente dicho. Segundo, que no es solamente la parte legal, sino que las empresas y los gobiernos han convenido en que las resoluciones de la inteligencia artificial no deben ser solamente predicciones estadísticas, sino que deben tener un componente humano. Ese componente humano es estar orientado al bien entre comillas, es decir, a un resultado ético. Y eso es precisamente este video, esos principios o esos valores éticos que deberían de estar presentes. Deberían, porque en un futuro hablaré de las leyes donde ya no importa lo que haga la empresa, es lo que la empresa tiene que hacer. En esto es un marco para que la empresa desarrolle la tecnología, sería el concepto. Y el último elemento es que la inteligencia artificial, así como cualquier otra tecnología disruptiva, como fue la energía nuclear en un momento, debe de ser confiable. Eso significa que se ve transparente en la mayoría de su información. Y esto es un principio que hoy en día se ve golpeado porque la mayoría de las empresas que utilizan inteligencia artificial, pues no pueden ser transparentes porque revelarían parte del secreto de su negocio. Así que este es un problema de la Comunidad Europea o prácticamente de todos los entes reguladores de cómo vamos a administrar o cómo vamos a resolver este gran dilema. O son confiables o hay un tercero que dice que es confiable. Entonces tenemos que creer en el tercero. Le dame ese gobierno, ente regulador independiente o nos chupamos el dedo y creemos lo que la empresa diga. No, señor, yo cumplo a cabalidad con todas las condiciones y yo obviamente no voy a hacer nada malo. Muéstrame sus datos. No. Muéstrame su sistema de recolección de datos. No. Entonces eso es un problema real. No es ficticio. No es que las empresas puedan hacer lo que les venga en gana. Las empresas tienen limitación legal en el país que operan. Esa es la realidad o donde se fundan. Aclarado estos principios, quiero también citar a creo que una de las investigadoras que me parece más inteligente en este tema que he leído hasta ahora, que es Cathy O'Neill. Debo dejar muy en claro con Cathy O'Neill. Tengo un elemento en común. Creo que está. Creo que la inteligencia artificial no es neutral. Creo que tiene sesgos. Creo que tiene unas interpretaciones y hasta ahí llegamos. Estoy de acuerdo con ella, pero en por qué y en cómo se debe solucionar y en el concepto de la inclusión donde estamos totalmente en contra. Yo no creo que esto sea un problema rico y pobre. Creo que incluso los ricos están siendo sometidos o serán sometidos por empresas que tienen acceso a inteligencia artificial y a datos que ellos no tienen. Entonces no creo que sea esto. Creo que es un empoderamiento, valga la redundancia, un poder que se está creando sin regulación y ese poder debe tener un contrapeso. Eso es lo que creo. Y no creo que aquí tenga que ver mucho con las capacidades económicas. Creo que tiene que ver con la capacidad de recolección de datos. Pero bueno, quiero que escuchen lo que dice Cathy O'Neill en uno de los libros que cuando leí me pareció más interesante sobre el tema. Y sin embargo, yo veía problemas en el horizonte. Estas aplicaciones fundamentadas en las matemáticas que alimentaban la economía de los datos se basaban en decisiones tomadas por ser humanos que no eran infalibles. Seguro que algunas de esas decisiones se tomaban con la mejor de las intenciones. Pero muchos de estos modelos programaban los prejuicios, las equivocaciones y los sesgos humanos en unos sistemas informáticos que dirigían cada vez más nuestras vidas. Cuales dioses, estos modelos matemáticos eran opacos y sus mecanismos resultaban invisibles para todos, salvo para los sumos sacerdotes del sector, los matemáticos y los ingenieros informáticos. Sus veredictos, incluso cuando estaban equivocados o eran perjudiciales, eran indiscutibles e inapelables y solían castigar, aquí se adifiero de ella, a los pobres y a los oprimidos de nuestra sociedad al tiempo que enriquecían a los ricos. En la actualidad, los modelos matemáticos mal diseñados microgestionan la economía desde la publicidad hasta las cárceles. Son opacas, nadie las cuestiona, no dan ningún tipo de explicaciones y operan a tal escala que clasifican, tratan y optimizan a millones de personas. Al confundir sus resultados con la realidad sobre el terreno, la mayoría de ellas crean bucles de retroalimentación pernicioso. Esta es la autora con la cual difiero en muchísimo, prácticamente difiero en todo, pero coincido en la misma descripción que ella hace el problema. Y dijo en este documental, entre comillas, de Netflix, del social, el problema de las redes sociales, el social dilema, que los algoritmos son opiniones codificadas. Creo que es lo único que realmente vale la pena de ese documental de Netflix. Los algoritmos, y esto incluye la forma de operar de la propia inteligencia artificial, son opiniones de humanos codificadas, no son elementos eminentemente objetivos. Bueno, ahora sí empezamos con el primer problema real para mí. Todos los documentos, todos coincidieron en lo mismo. Hay que hacer una equidad y una no discriminación. El problema es que cuando tú hablas de, por ejemplo, inclusión, la inclusión significa una exclusión, porque si son cinco puestos y yo me vuelvo inclusivo, quiere decir que estoy excluyendo por razón de pigmentación, de sexo, de creencia religiosa, de nacionalidad, lo que tú quieras. Pero estoy excluyendo a los demás, a todos los demás, para darle el beneficio a uno que va a tener condiciones que yo coloque. Esto es extremadamente grave. La UNESCO me lo dice así, de esta manera. El respeto, la protección y la promoción de la diversidad y la inclusión deberían garantizarse a lo largo del ciclo de la vida de los sistemas de inteligencia artificial como mínimo de conformidad con el derecho, las normas y los principios internacionales de derechos humanos, así como con la diversidad y la inclusión demográfica, cultural, social y de género. Para ello, se podría promover la participación activa en el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial de todas las personas o grupos en función de su sexo, género, idioma, religión, opiniones políticas y de otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, orientación e identidad de género, bienes, nacimiento, discapacidad, edad u otra condición. Toda tendencia a la homogeneización debería ser bila y corredida. Me es increíble que aquí no vean que el que escribió esto, bueno, el que escribió esto, que no vea que se está homogenizando a través de características externas los individuos, pero bueno, esto será otro tema. 28. Los actores de la inteligencia artificial deberían promover la justicia social respetando la equidad. La equidad supone compartir los beneficios de las tecnologías de la inteligencia artificial en los planos local, nacional e internacional, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los diferentes grupos de edad, sistemas culturales, diferentes grupos lingüísticos, personas con discapacidad, niños y mujeres, y poblaciones desfavorecidas, marginadas y vulnerables. De más, debo decir que niñas y mujeres no forma parte de un grupo con desventaja, pero vayamos al paso 29. 29. Los actores de la inteligencia artificial deberían hacer todo lo posible por reducir al mínimo y evitar reforzar o perpetuar los sesgos sociotécnicos inadecuados basados en prejuicios relacionados con la identidad a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial a fin de garantizar la equidad de dichos sistemas. Debería existir la posibilidad de poder recurrir contra la determinación y la discriminación algorítmicas injustas. 30. Además, es necesario abordar la discriminación y aquí viene un problema. Yo no puedo creer que en verdad alguien vea que hay que abordar la discriminación o hay que evitar la discriminación y me diga que hay que hacer discriminación en teoría para beneficiar a un grupo, pero bajo la discriminación. Luego me habla de la brecha digital y de conocimiento y la desigualdad mundial a lo largo del ciclo de la vida de los sistemas de inteligencia artificial e incluso en lo que respeta a los accesos a la tecnología, los datos de la tecnología, los conocimientos y las competencias. En fin, que la UNESCO pretende que la inteligencia artificial sean los superiores que nos van a salvar. Ese es el concepto. Pero eso es muy grave porque, por ejemplo, voy a colocar solo un ejemplo pero no me quiero meter con las tecnológicas. Aquí Hewlett Packard Enterprise, en la página consultada el mes pasado, es decir, para que por si acaso esto lo estás viendo, estoy hablando del marzo del 2021, escribió HP Enterprise, Hewlett Packard Enterprise, se mantiene firme contra el ISMO y está comprometida con la inclusión incondicional. Tenemos la responsabilidad de dar forma a un mundo que sea igual para todas las personas. Por eso, los miembros del equipo HPE del abecedario se solidarizan con los miembros de nuestro equipo que tienen una pigmentación, lo de pigmentación lo voy a decir yo, gross y afro y ya ustedes saben lo que demás. Es decir, con esa cara tan lavada me dice que vamos a hacerlo igual, pero me voy a solidarizar solo por un grupo de personas con la pigmentación y no con todos por ser personas y rechazar lo que es injusto porque es injusto per se y no porque es injusto porque se le aplica contra alguien. Quiero que quede claro, si una discriminación histórica, la solución a la discriminación histórica no es haciendo una discriminación en el presente. Esa no es. Es precisamente evitando a toda costa que hay una etiquetación de los sujetos, un concepto de sujetos con identidades que son caracterizados por algo que ni siquiera ellos escogen, como el color de tu piel, como tu sexo o de repente donde naciste. No te ni siquiera con tu capacidad cómica. No te puedo juzgar por eso, porque son condiciones que no dependen de ti, ni siquiera son necesariamente tu decisión. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque aquí lo que se está creando son sujetos de identidad homogéneos entre ellos y lo que hay que hacer exactamente lo contrario. Homogenizarnos a todos como lo que somos personas. Lo demás son características que el derecho no tiene que tocar, no tiene que tocar si soy hombre, si soy mujer, si soy blanquito, si soy mexicano, si soy gringo, si soy venezolano, si no sé si me gusta el hula hula, si me gusta tocar cuatro, si me gusta la charrasca, si me gusta no sé, lo que tú quieras. O si mis padres tuvieron mucho dinero o si mis padres no tuvieron dinero. Esos son elementos que no deben de estar porque son sesgos discriminatorios. Aunque tú creas que estás haciendo el bien, estás haciendo exactamente el mal pensando que estás haciendo por una buena causa y no funciona así. Y aquí quiero hacer las palabras, por supuesto, que hizo este gran hombre que dijo tengo un sueño y el sueño es que no nos separen por pigmentaciones ni por otras cosas, sino que nos unamos bajo el concepto de mi país o bajo el concepto de humanidad. Es el elemento clave. Pero bueno, Martin Luther King, pero bueno, ya ese tengo un video y está por acá. El segundo y su el segundo problema de esto es la precisidad, es decir, rama moral o problema ético, principio ético número uno, la equidad y la no discriminación. Ojo con esto, nos están metiendo una política que considera la gente que le está aplicando que es la verdadera, verdadera, entre comillas, y eso va a significar que van a aplicar la inteligencia artificial para excluir a todo aquel que no esté de acuerdo. Y el segundo es la privacidad. Dentro del concepto de la dignidad humana se tiene muy en claro que la libertad, la propiedad y la privacidad son los elementos que la conforman. Digo, si yo no tengo nada privado, no hay posibilidad de que haya dignidad. Si tú sabes dónde estoy, con quién salí y me puedes ver sin ropa, no hay dignidad posible. Es decir, quedo desnudo en datos, me refiero, ante tu acceso a mi información. Entonces eso es grave. Dentro de este ISU, dentro de este problema, hay muchos subgrupos, muchos tipos. Por ejemplo, el primer elemento es dar permiso. Bueno, hoy en día se resuelve. Yo doy permiso a través de decir sí, acepto. Unas cláusulas que no entiendo. Entonces lo otro tiene que ver con transparencia, pero eso lo veré un poquito más adelante. Otro es el concepto del control permanente. Por ejemplo, yo te pude haber dado al principio para acceder a la información, acceso a mis, no sé, contactos. Pero ya no quiero que tú sigas teniendo acceso a mis contactos. Entonces yo debo tener la posibilidad de, a pesar de seguir usando tu servicio, tú no tengas una actualización de mis contactos. No sé si queda claro. Es decir, debe haber una forma de terminar el seguimiento. No deseo que me siga más. Déjalo hasta aquí, por ejemplo. Otro elemento importante es que debes de tener el derecho a borrarlo. Si yo salgo de la aplicación, no quiero más esta aplicación. Yo tengo el derecho de decir borra todos los datos que tenías de mí sobre esa aplicación. Hoy en día las empresas te lo dirán, pero no podemos corroborar si eso es cierto o no. Otro elemento es el derecho a la rectificación, pero el derecho a la rectificación es quiero que valides esta información. Pero para que yo pueda rectificar una información, lo primero que necesitas es algo que en el mundo del derecho se llama AVEA Data. Acceso a la información que tiene de ti una empresa. Eso ya sucede en el derecho. Hace muchísimos años está el AVEA Data como recurso contra los que administran base de datos. Pero a nivel de inteligencia artificial esto nunca se ha planteado. Esto sería algo novedoso, pero todo estás acuerdo. Estos documentos tienen esto en común. Es decir, están viendo que esto es una forma en la cual se trata de aplicar mejor el derecho a la privacidad de las partes, o sea, de las personas. Otro elemento es que la privacidad debe estar dentro del diseño, es decir, que debe haber elementos del diseño identificables que permitan escapes, que permitan efectivamente asegurar la privacidad del sujeto basada en la voluntad del sujeto. Otro elemento tiene que ver que la privacidad o la falta de privacidad tiene que ser solo justo para el servicio. Les coloco un ejemplo. Si ustedes vieron los videos recientes, tenía esta banda. Esta banda la compré porque quería medir la cantidad de pasos que hago al día, mantener un poquito más de ejercicio. Sin embargo, para que funcione esta bandita, tengo que colocar el Bluetooth de mi teléfono. Bueno, está bien, perfecto. No me gusta la idea, pero está bien. Vamos a ver que el contador de pasos me lleve la información al teléfono. Está bien, no pasa nada. Pero además tengo que colocarle la geolocalización. Oye, ¿por qué? Yo no quiero que tú tengas geolocalización. Para que el podómetro funcione, creo que es podómetro que se llama el que cuenta los pasos, no necesitas la geolocalización. Yo no utilizo Uber, no utilizo nada, pero no quiero tener una geolocalización. O por lo menos no expresa, no deseo que la empresa sepa dónde estoy en cada momento. ¿Por qué le voy a dar algo que quiero que solamente me mira los pasos que doy en el día, mi ubicación? Ah, porque él tiene un servicio que en el mapa no lo quiero, no quiero servicio. Entonces una de las cosas que dicen hoy en día estos documentos es que debe de dar opciones para la cantidad de datos que yo te quiera dar, que yo te quiera sumistrar según los servicios que quiero. ¿Quiero esos servicios? Sí. Ah, bueno, está el paso 2. No, no lo quiero. Ah, bueno, igual lo puedo usar. Porque si no aplico el geo, no funciona la banda. Por eso ya dejé de usarla. No, no, no te voy a dar mi dato donde estoy. Simplemente porque no tiene que ver con el servicio que me interesa. Entonces esto va a documentos que se están haciendo muy pronto, reglamentos o leyes. El tercero es con lo que inicié prácticamente el video, la responsabilidad. Por ahora, la responsabilidad son de las empresas o las personas que la programan. Pero la mayoría de estos documentos dentro del ISU, dentro del tema llamado responsabilidad, incluye algo que las demás antes no existían. Auditorías para comprobar que lo que dices es verdad. ¿Quién lo podrá comprobar? Supongo que el Estado. Hasta ahora no han determinado quién, pero muy posiblemente el Estado, el gobierno. Así de sencillo. Puede ser que sean ONGs. Pero el concepto es que no basta con que la persona diga que lo hace bien y que el usuario se lo crea. Como por ejemplo sucede con casi todos los alimentos brutos que recibimos. Hay o entes públicos que tratan de avalar que funcione o por el contrario hay entes privados que avalan que funciona o no funciona. Entonces, en ambos casos son opciones que hay que tomar en cuenta. La necesidad de autoría. Tú no puedes ser responsable legalmente si no permites la autoría. Ya no puede seguir existiendo la caja negra de las empresas que uno se debe conformar con lo que dicen que ellos hacen sin saber si lo hacen o no. Otra solución que han visto o que se ve en estos cuatro documentos, no en todos, pero sí se ve por lo menos en dos de ellos, es lo que se llama la creación de un árbol de impactos. Es decir, que el diseñador o los diseñadores, la empresa debe tener un cuadro, vamos, una especie de bosquejo con todos los impactos humanos o medioambientales, la colocan en dos categorías, pero yo la coloco junto en este video, que pueda tener las decisiones posibles de la inteligencia artificial. Entonces, por supuesto, en el caso que haya impacto, se los coloco un ejemplo muy sencillo. El carro automático. Resulta que yo no lo estoy manejando. Se está manejando solo y él tiene tomado una decisión entre salvarme a mí, que estoy dentro. Y eso significa, pues, no salvar a otra persona o prescindir de mí y evitar que otra persona, pues, por supuesto, no pueda continuar. Esa decisión le va a costar a alguien la vida. ¿Quién es responsable de eso? Entonces, este tipo de elementos de árbol de impacto tiene efectivamente que tenerlo. Mira, estos son los riesgos, estas son las consecuencias en la relación con otras personas o con el medioambiente. Esos son ejemplos típicos. Otro elemento es la posibilidad de ser corregida la inteligencia artificial. Debe existir un sistema dentro de la auditoría que yo pueda determinar que si ha tomado una decisión, yo en vez de borrar o eliminar la inteligencia artificial, puedo decir esto no va. Es decir, como colocarle límite moral a la inteligencia artificial. Puedes discriminar hasta este punto, por ejemplo. Bueno, no hay que discriminar, pero puedes colocar un 20 por ciento a favor de este grupo, por ejemplo. Yo creo que es negativo, pero bueno, alguien lo puede creer. Bueno, está bien. Pero si coloco el 50, estoy cometiendo ya un acto contrario a la legislación y por ende debería de poder rectificar a la inteligencia artificial sin que desaparezca la inteligencia artificial. Si son elementos técnicos a ser requeridos, sería el concepto. La seguridad es otro de las ramas que tiene que ver con los principios aplicables a la inteligencia artificial. Uno de los primeros elementos de la seguridad tiene que ver con la decisión final. Toda decisión final que afecte derechos de humanos debería de recaer sobre un humano. No importa que no lo vea. Es el humano responsable que al final del día, a través de sistemas de monitoreo, etcétera, etcétera, vea que la decisión que toma la inteligencia artificial va con los valores, con los principios de la empresa y con la ley. Digo, la inteligencia artificial no tiene por qué visualizar esto, pero este grupo de personas sí. Entonces la seguridad es importante que haya uno, un límite a los impactos reales que pasa la inteligencia artificial al tomar las decisiones. Digo, que afecten derechos de otros. Por ejemplo, ¿quiénes van a hacer los despedidos? Es un elemento en donde un humano debería ser el que tome la decisión. Voy a seguir lo que dijo la pauta, la computadora, la inteligencia artificial, pero voy a hacer un checklist aparte por cuestión humana. Ah, mira, este aquí, este sería más o menos el concepto. Es decir, humanizar un poco más la inteligencia artificial con un control humano. Pero otro elemento importante es delimitar la capacidad de decisiones automáticas. El otro principio, el principio número cinco es la transparencia. La transparencia tiene mucho que ver con el concepto de claridad. No sé si ustedes se han dado cuenta que muchos de los contratos son ilegibles. Entonces hay algunos contratos modernos de licencia que te dicen, sobre todo los Creative Commons, te dicen, mira, estos cinco gráficos significa que puedes hacer reproducciones libres, que tienes que tocar el autor, cosas así. Bueno, se está tratando de crear formularios que sean muy simplificados para que la persona realmente pueda decidir qué cosa está permitido y qué cosa no está permitido. Por ejemplo, se te debe decir que se te va a seguir revisando aunque no estés haciendo uso de la aplicación. Por ejemplo, que voy a acceder a la información de otras aplicaciones. Por ejemplo, por ejemplo, que voy a estar chequeando dónde estás geolocalizándote, aunque no estés usando la aplicación. Por ejemplo, otro elemento que si utilizas un chat de servicios de inteligencia artificial, tienes que notificarme a mí, al usuario, que es inteligencia artificial con el que estoy hablando. Si alguien me responde un correo, tengo que decir abajo, este es Bárbara, por ejemplo, de IA, o sea, de inteligencia artificial. Ese tipo de información para saber que con que estoy hablando no es una persona, sino una inteligencia artificial. Y más importante, todo humano debería tener el derecho de solicitar, si está siendo atendido por inteligencia artificial, que sea remitido a un humano si así lo quiere. Eso es su transparencia. Son elementos que tienen que ser claro. Debe de acabarse el concepto de la caja cerrada en un contrato ilegible, legal o unos sistemas de toma de decisiones que no son transparentes ni para el usuario ni para realmente nadie fuera de el sector empresarial que lo maneja. Ese sería el concepto. Y el último que me interesa es valores humanos. Vamos, la moral no tiene que ver con estadísticas. Esto es un problema. Normalmente la inteligencia fiscal es estadística, es ciencia, es big data gigante y predictiva de forma muy adecuada. Pero hay límites morales que solamente se pueden entender a través de esa visión del bien o del mal y de lo que queremos de la sociedad y lo que no queremos de la sociedad. Por ejemplo, si yo les colocara desde el inicio una chica aquí en traje baño bailando de un lado para el otro, tal vez se cargarán más tiempo. Posiblemente a esta altura todavía tendría la mitad de los espectadores. Estoy seguro que a esta altura de tener el 20 por ciento de los espectadores es mucho. Así que gracias de verdad por estar todavía, no sé, 30 minutos escuchando este video y que de verdad muchas gracias. No tengo otra palabra que decirlo. O si son mujeres, que también hay mujeres en este canal, no se preocupen que también y también se lo agradezco, les coloco la foto de Toro, no sé, de alguien que les parezca atractivo, bailando también en bikini, no en bikini, no, bueno, bailando como ustedes quieran y efectivamente pues así se queda más tiempo. O me voy a quitar la camisa yo, espera un minuto para que la vea. Ah, se asustaron. No, no voy a hacer eso porque hay que colocar límites. Quiero que el video se ha visto. Sí, pero tengo unos límites. Quiero que te retengas en mi red. Sí, pero tiene que haber unos límites. Ejemplo, debo colocarle, como ya lo hacen muchas empresas, un control parental para decir puede estar dos horas en esto, pero no más. O que me avise cuando de repente mi hijo o hija esté colocando una foto que tal vez no sea lo más adecuado que publique. O por el contrario, que de repente diga muy bien, no quiero que me des información de este tipo de páginas y entonces para retenerme no me va a pasar chicas en bikini o chicos en bikini o a mi kit sin franela. O sea, no quiero escuchar el contenido de este tipo, cocina, tecnología, filosofía para usted contar o chistes y ya está. Entonces, si quieres chistes, quiero chistes. Este tipo de valor humano, vamos, de alguna otra manera es como decir no es solamente estadística la decisión. También la decisión tiene mucho que ver con el concepto del bien y del mal aplicado en la empresa y en la sociedad. Ese sería el concepto. Como ven, este video me salió larguísimo. Creo que ya voy por media hora como mínimo. Bueno, se ha llegado hasta acá. Muchísimas gracias. Antes de despedirme, quiero agradecerles a ustedes por haber visto hasta acá un tema que yo sé que es bastante largo, que es bastante profundo, pero prometo de vez en cuando, de cuando, no toda la semana, tocar un aspecto del tema que es muy grande. Posiblemente después hablemos de qué es la inteligencia artificial, de cómo se desarrolla a través de una entrevista. De repente traiga alguien, pues, que divulga mucho sobre este tema. Y bueno, ya veremos muchos, muchos elementos porque creo que es realmente un tema que hay que tomar un poco más en serio en estos tiempos. Antes de retirarme, quiero invitarte a mis dos canales secundarios, el Picalibro Life y, pues, Capitán Cultura. Y ya YouTube debe estar colocando por aquí dos videos para que, por favor, si te gusta lo que estoy haciendo, pues, me apoyes no solamente suscribiéndote al canal, dándole me gusta a este video, haciendo un comentario, sino viendo los videos que ya anteriormente se ha publicado en este canal. Dicho de esto, pues, ahora sí me despido. No sin antes decirle, no dejes que otros pienses por ti. Sá, Pérez Aude, y hasta luego.